Las vidas son Las vidas son Las vidas son ¡Horiz! De la homoakdetasuna! Te has conectado en el barco del marco del marco del marco del marco del marco de lara. a ver el truco, orígues de la Coma y Tachuna. ¡Tal día sube a esa lluvia llanto! ¡Tal día sube a ti quien va! ¡Tal día sube a la única llave del truco, orígues de la Coma y Tachuna! ¡Tal lasmas! ¡Tal día sube a la única llave del truco! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.